Pues todos nos preguntamos, pues estás muy chavo y yo creo que vamos a llegar al final de la entrevista como que te van a pasar la estafeta, como si uno de los mejores boxeadores que vienen, estás chavo y aparte lo que se ha dado, ¿no? ¿Ha sido muy rápido o qué ha pasado? Pues no, muy rápido no, esto se duró mucho tiempo, tengo desde los tres años boxeando Ya tengo 26 o 23 años boxeando profesional, tengo 10 años, I turned pro when I was 16, ahorita como 10 años pero sí, pues estoy muy agradecido, muy afortunado y bien feliz con cómo han pasado las cosas Ha sido muy rápido, pero empecemos, ¿cómo fue? Empezaste a los tres años, por qué, digo, por lo regular empezamos a los cinco, a los seis ¿Por qué a los tres traías el inquieto? ¿Quieres ver a tu papá? No, pues la razón que yo comencé a los tres es porque mi hermano, José Benavides Jr., él comenzó a los cinco o seis por allí y yo siempre quería ser como mi hermano, mi hermano siempre era un buen ejemplo para mí él siempre era el mejor en Arizona y yo quería seguir en sus pasos ¿Qué tal estaba en Arizona cuando ibas en la primaria? ¿No había bronca como el clásico o había tu hermano que había que defender? Sí, pues yo no, mi hermano era que siempre le gustaba el pleito, siempre quería los problemas peleando a todos allí yo era el más tranquilo, pero la verdad lo único que me recuerdo de mi infancia era de entrenar, correr, correr en la mañana, entrenar en la noche y es todo Espérate que sí es lo bonito del boxeo, porque te aleja de muchas cosas malas, porque estás dedicado a correr, entrenar nada más ¿Alguna vez te imaginaste o soñaste que ibas a ser profesional? Porque el camino en amateur es complicado, ¿no? Sí, pues yo creo que ese es el principio del proceso, hacer dream, tratar de soñar a ser campeón mundial y sí, yo siempre pensé, yo siempre quería que yo podía ser campeón mundial y ya llegué, pues ya tengo tres títulos en los 26 y todavía sigue el sueño No, no, el sueño sigue y de aquí, agárrate porque viene lo mejor, pero la infancia tranquila, la escuela bien Sí, pues todo estaba bien, la verdad, me salí de la escuela cuando tenía 15 años y yo me recuerdo nunca, pues nunca era un buen student en la escuela, nunca, pues me portaba bien pero no tenía los grades muy bien y mi papá me dijo un día, pues no, pues nomás estás gastando tiempo aquí, ¿quieres seguir la escuela o quieres boxear 100%? Pues le dije, pues no, pues ni la voy a pensar yo quiero boxear todo el día y así, así, así seguimos de ahí No, es que sí, el boxeo requiere 100% de tu tiempo y yo creo que para el boxeo de repente es un volado, ¿no? como te puede ir bien, como te puede ir mal y después dices, y por qué no terminé, seguí estudiando Sí Pero profesional a los 16 años Sí, pues la verdad, yo nomás tenía un plan, yo nunca quería hacer nada en la escuela o nada así yo creo que yo nomás quería ser campeón mundial y yo ya sabía que es un deporte bien difícil pues que se necesita todo tu tiempo Demasiado Y para llegar aquí, pues, pues no, no, nunca tuve plan B, nomás tuve la, 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 el primer plan de ser campeón mundial y todavía estoy aquí No, no, y estás aquí en plan grande, pero cuéntame, tu primer pelea profesional, te quitas, este, guantes, amateur, caretas, es muy diferente desde el vendaje Sí, la verdad, yo sí estaba, tenía mucho, bien nervioso para esa pelea, la verdad, pero cuando me metí a ring, agarré como un sentimiento diciéndome que, pues, esto es para ti Claro Esto es algo que te preparaste toda la vida y esto ya lo estás haciendo So, me dio como una felicidad de estar allí adentro y, no, pues, yo, pues, lo noqueé en el primer round y desde ahí comenzó la carrera O sea, que ya el, el power venía desde ya, o sea que Sí, sí, yo, pues, yo creo que yo tenía mucha fuerza porque yo siempre era grande, más gordito Ok Y siempre me amaba el boxeo, yo siempre me iba al boxeo todos los días, pues, me gustaba comer también Y, pues, ya sabes, de allí viene el power Sí, sí Ya miras como Landy Rees, los gorditos sí tienen fuerza Mi gordo precioso, se me fue, se me fue esa frase cuando estaba peleando, que peleé con Anthony Joshua Y, pues, sí, lo vi bien precioso porque ganó y fuimos en contra de todo Sí Pero ahora, pues, estás empezando a llamar la atención de toda la gente A pesar de que debutaste a los 16 años, primer knockout en el primer round De ahí, se empieza a enfilar a una carrera, pues, bien, porque primer campeonato, ¿qué? ¿20 años? Los 20 años, el más joven de la historia El más joven El más joven de la historia, caray A los 20 los gané Qué barbaridad, sí Sí, sí nos ganó, ¿eh? Porque el reíble, creo que fue a los 21 Yo fui a los 21 Y dije, no hay más Yo creo que ya desde ahí empezaste a escribir tu historia, ¿no? Sí, sí, pues, no, la verdad yo no creo que comenzó allí Comenzó cuando yo, pues, me, mi hermano, mi papá se movieron a California Porque ya estaban como persiguiendo una carrera profesional Claro So, mi papá y mi mamá ya no se divorciaron cuando yo tenía como 7 años So, en todo ese tiempo yo estaba entrenando, pero cuando llegué a los 11, 12, cuando se fueron So, todo ese tiempo, pues, yo tenía un año de vacación sin entrenar, nada Y yo estaba puro comer y en el tiempo pensaba a 160 o 170 por allí y subí hasta 250 ¿250? En un año So, yo me recuerdo mirándome en el espejo y yo pensé, pues, no, pues, yo ya ni me puedo, I can't recognize myself Ya ni sé quién soy Estaba bien gordo y hice la, le hablé con mi mamá, le hice la decisión para moverme a California Para comenzar a entrenar y era puro para perder peso, so, me fui para allá y cuando llegué allí tenía 12, 13 Pero yo tenía, todavía tenía toda la experiencia de entrenando Sí, de estar entrenando Tenía 10 años entrenando, so, cuando llegué allí yo sabía lo que estaba haciendo y, pues, estaba bien, pues, todavía tenía todos mis skills Comencé a perder peso y desde allí, pues, me, pues, mi papá me puso a hacer sparring con los buenos, los, los campeones El primer campeón que hice sparring era, era Latif Coyote, en ese tiempo era, ¿qué era? ¿2012? 2012 2013, sí Cruiserweight Champion, hice sparring con él, después de allí, yo tenía como 13, 14 años Y ya subiéndote con él Ya estoy ya haciendo, haciendo sparring con él, después seguí con el Peter Quillen, Kid Chocolate Los 15 los fuimos para Big Bear porque mi hermano estaba entrenando por su primer pelea de campeonato, so, los fuimos para Big Bear Y ahí era la primera vez que conocí a Golovkin y a los 15 lo hice sparring ¿A los 15 con él? A los 15, los 15 ¿Cómo lo sentiste? Ya, pues, era muy bueno, una pegada bien fuerte, pero me, me enseñó mucho, muchísimo Y, pues, desde allí yo era el main sparring partner de Triple G hasta los 20 años, que era la última vez que me metí en el campamento, so, yo creo que allí es donde comenzó mi carrera Hice sparring con bastantes campeones y bastantes peleadores buenos que tenía allí que aprender cómo defenderme No nomás para defenderme, para, 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 para excel, para ser mejor también Sí, sí, ser mejor Y, pues, ahí desde donde agarré la idea para ser el mejor del mundo y, pues, entrenando y ya llegando a ese momento, pues, le di todo al boxeo Qué buena mentalidad de tu papá, eh, mis respetos, yo la verdad, ay, mis hijos me han rogado, me han dicho que quieren pelear, pero no he podido dejarlos Dejarlos y, y saber tu papá que, boxeando con gente de mucha experiencia Ibas a retomar un poquito de cada campeón, de cada campeón con el que te subías, ¿no? Ir absorbiendo un poco de cada uno Sí, en el tiempo también yo pensaba que, ah, qué tiene mi papá, está bien loco, que me van a matar Sí, yo pensaría lo mismo Pero yo también, en el mismo tiempo, yo pensaba que si él cree en mí, me tiene fe en mí Claro Que él sabe que yo puedo, él sabe lo que yo puedo hacer en el ring So, pues, me tuvo esa confianza y desde allí, pues, seguimos luchando